Kerem Bursin sigue siendo el centro de todas las miradas y más de quienes apuntan a una posible reconciliación con Hande Erchel. La pareja, cuyo amor vimos crecer junto con la historia de sus personajes de las series en Chalcapuma, se convirtió en una de las más queridas a nivel mundial y su ruptura, hace varios meses, fue un duro golpe para todos sus fans, que ahora tratan de ver indicios de que han vuelto en cada uno de sus movimientos. En las últimas semanas cada paso que hace este actor han sido muy seguido por el lente de los reporteros, quienes están muy atentos a sus decisiones, interacciones, respuestas, viajes y relaciones. Por lo que hoy les traemos algunos de las noticias que mantienen a Kerem en el ojo de la prensa turca. Comencemos. 1. Defensa de la mujer. Hace una semana según la prensa turca hubo un nuevo paso que dio lugar a comentarios sobre un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Se trata de las palabras que Kerem dedicó en contra de los que insultan a las mujeres en las redes, donde ha defendido su esnovia al ser una de las damnificadas por las críticas machistas que recibe a diario. En las redes sociales se creó una ola de problemas y una gran polémica, tras la respuesta de Kerem Bursin a una seguidora que le pedía apoyo y respeto hacia las mujeres, pues la fans aseguraba que habían comentarios de otros seguidores, con odio hacia la mujer. A lo que el actor respondió asegurando que no tolera esos comentarios llenos de odio, y defendió además a su esnovia haciendo hincapié de la importancia de la igualdad de género y del movimiento HeForShey. Como muchas ya saben, Kerem Bursin es activista dentro del movimiento que promueve la igualdad, esto parece que dentro de determinados sectores más conservadores de la sociedad turca, no está siendo bien visto. 2. Escándalo es Twitter. Después las noticias sobre el actor fueron dirigidas hacia un escándalo en Twitter que le podía costar unos de los premios como mejor actor. Y es que los espectadores árabes querían cancelar Kerem Bursin, ya que al actor le gustó un tuit que insultaba al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, y el país en su conjunto. Los árabes tomaron este gesto del actor de manera dolorosa y lanzaron un hashtag exigiendo, cancelar, a Kerem Bursin. Sus fans en Latinoamérica y de otros países se unieron de inmediato, lanzando un hashtag en apoyo a Kerem. Kerem Bursin se disculpó y admitió que marcó el me gusta a ese tuit, por accidente, que nunca quiso ofender a nadie, ni faltar el respeto. Este problemita le costó una nominación al actor por el Oscar árabe. Fue eliminado de la nominación al Premio Actor Internacional del Año en los premios Murex de Or en el Líbano. 3. Se muda a España. Otras de las noticias que giran alrededor de este actor es sus constantes viajes a España, y según muchos seguidores, este país es para el actor su segunda ciudad natal. Muchas noticias en Turquía aseguran que pronto el actor se irá a vivir a este país, así como Kanyaman escogió Italia. Hace unos días Kerem quien se encuentra en España negociando una nueva película en la que participará, se encontró en el tren con un viejo amigo suyo, el actor Matt Mesegorri, quien es uno de los actores famosos de Hollywood en la actualidad. Kerem Bursin tomó el tren de Madrid a Barcelona en su última visita a España. A bordo del tren, Bursin se encontró con Matt Mesegorri, y compartieron una foto que se tomaron juntos en su cuenta de redes sociales. Todavía no es oficial que este actor se muda a España, pero son muchos los rumores que se escuchan de este próximo paso de Kerem Bursin. 4. Video viral. En las redes sociales ha llamado la atención por el video que protagonizó el actor recientemente, el cual se hizo viral en poco tiempo. Se trata de un video de Paz Padilla, una de las comediantes más famosas de España. En este video vemos a Paz hablando con Kerem, y asegurando que no lo conocía como actor, ni por sus protagónicos, convirtiéndose en la agenda de toda España. 5. Premio al actor más bello. El hecho de que Kerem y Hande permanezcan en la agenda de todo el mundo con sus proyectos e influyan en las redes sociales también aumenta el interés por Turquía. Este ha estado en la agenda con muchos temas en el extranjero, y uno de ellos fue un estudio de evaluación sobre la belleza, ocupando, Hande Erchel y Kerem Bursin, el primer lugar en la lista de los actores más bellos y guapos del año 2022, premiación realizada por la revista británica Nubia Magazine. 6. Negocios en el metaverso. Desde que terminó su última series en Chalcapuma, no hemos vuelto a ver a Kerem Bursin en televisión. Sin embargo, este año el actor turco ha estado haciendo viajes a España y todos y cada uno de ellos enfocados en nuevos proyectos que saldrán a la luz muy pronto. Y es que Kerem Bursin, además de ser actor, también se encarga de producir proyectos desde su empresa llamada Brave Bon Films, que ha creado junto a su socio y amigo Kemal Comelec. Actualmente está inmerso en diferentes producciones, pero en las que no forma parte del reparto. Pero ahora, según nos confirmó, está decidido a encontrar proyectos a los que apoyar y sacar a la luz. Esto mismo lo ha extrapolado a otros ámbitos, no solo al de la industria audiovisual, y ha decidido introducirse en el amplio mercado del metaverso. El actor forma parte, junto a Álvaro Mord, de la Casa de Papel, del proyecto que ha creado esta empresa, que está basado en la primera NFS, películas de animación 3D en el metaverso, basadas en una colección de NFT. Tal ha sido el éxito de esta clase de colecciones, que el pasado noviembre del 2021, Mord ya comenzó esta iniciativa que llegó a agotarse en 84 segundos, y por ende consiguió sumar un total de un millón de dólares recaudado en la preventa del día 14 de ese mismo mes. Si ustedes conocen más noticias sobre este galán les agradecemos las compartan con nosotros en los comentarios y nos dejen su opinión sobre Kerem Bursin. Le deseamos mucho éxito en sus próximos proyectos y esperamos verlo pronto en otra historia. Los invitamos a unirse a este canal de telenovelas, series y mucho más si desean estar enterados de las novedades y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. ¡Gracias!